Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias. Como siempre, les agradezco que nos acompañen aquí en Bien y Saludable. Pues hoy hay una noticia que seguramente ya, si no lo he escuchado, pero se la decimos, pero ya se habló al respecto, que es que la Organización Mundial de la Salud declaró este viernes el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. A más de tres años de haberse decretado tras causar al menos 20 millones de muertes y también alterado la economía mundial y provocado confinamientos impensables, que bueno, todos lo vivimos. Finalmente concluye esta fase de emergencia, pero sin embargo, la OMS también aclara que la pandemia no ha llegado a su fin y recordó que miles de personas siguen muriendo por el virus semana a semana y que hay picos recientes en contagios en el sureste asiático y Medio Oriente. Aquí lo importante es que ya se declara el fin de la emergencia sanitaria, pero hay que cuidarnos y obviamente tener buenos hábitos. Esto es una noticia que medio ya se veía venir, pero ahora ya es la declaración oficial. Y también déjeme comentarle que hoy se conmemora el Día Internacional del Celiaco. Esta enfermedad presenta una intolerancia permanente al gluten, que creo que por ahí hay algunas dudas si es intolerancia o qué, ahora no las van a aclarar, el cual es la fracción proteica de cuatro cereales, trigo, centeno, cebada y avena. La celiaquía se presenta en personas que tienen predisposición genética a padecerla y se sabe que aparece con más frecuencia entre miembros de la misma familia. Además, puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada. Y no saben qué gusto me da darle la bienvenida a Ceci Fonoya. Fonoya, es Ceci Fonoya, ¿verdad Ceci? Es que, bueno, ya cuántos años. Hola, criva de tel, gracias. ¿Cómo estás? Presidente de Asistencia al Celiaco de México, AC, de ACELMEX. Mi Ceci, bueno, ¿cuántos años llevamos hablando de esto? Mucho, mucho. Bueno, te veo apasionada para poder informar adecuadamente sobre esta, ¿puedo decirlo, condición? Es una condición, es una enfermedad autoinmune. Ahora que decías que es una intolerancia, no es una intolerancia, es una enfermedad. Claro, sí, es que fue avanzando el tema de la medicina, ya sabemos que es una enfermedad autoinmune, como la diabetes, como hay varias, ¿no? Entonces, es una enfermedad que la traes en los genes. Como ya sabes, en mi familia somos muchos. O sea, empezamos con mi niña, que la diagnosticaron, y por eso fundé a CELMEX, después a mí, y hace un año a mi hija pequeña. Ah, también ya, esa sí, no me la sabía. Sí, 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 a Paula también, la acaban de diagnosticar hace un año. Ok, a ver, platícame un poquito de esto, porque también hay ciertas intolerancias a otras cosas. ¿Qué diferencia hay de una enfermedad autoinmune a la intolerancia? Si es que aquí también se puede dar esos casos, como la diferencia. Mira, la enfermedad celíaca, lo que sucede es que cuando las personas que padecimos esta enfermedad consumimos gluten, que es trigo, centeno, cebada, y en algunos casos avena, que es la avena por contaminación cruzada que se siembra en los mismos lugares que el trigo. Básicamente. Entonces, cuando consumimos estos alimentos, las personas que tenemos esta enfermedad, se nos destruyen las vellosidades del intestino, y cuando se te destruyen las vellosidades del intestino, no absorbes los nutrientes de los alimentos, entonces empiezas a tener diferentes carencias y a tener otras enfermedades, que es diferente a una intolerancia o una alergia. Una alergia se puede curar. La enfermedad celíaca va directamente al intestino. Ok, y es una enfermedad autoinmune, o sea, tu propio sistema de defensa ataca, y eso es lo que causa tantos síntomas. Platícame cuál es la sintomatología inicial, y aquí platicar un poco de tu historia, Ceci. ¿Sí? ¿Cómo de repente empiezas a saber de la celiaquía o de la enfermedad celíaca con tu hijo? Con María, mi hija, sí. ¿Con tu hija? Empezó hace 20 años. 20 años, o sea, que se iba a vivir a México. María empezó con vómitos y diarreas. Estuvimos 8 meses que no crecía, se le inflamaba la panza, tenía dermatitis, una especie de autismo, y hasta que dimos con el doctor, correcto, que nos dijo seguramente tiene enfermedad celíaca, y le hicimos, bueno, todos los análisis de sangre y principalmente la endoscopía con biopsia de vellosidades intestinales, donde se checó que efectivamente salieron todos los anticuerpos positivos y la biopsia salió con las vellosidades del intestino aplanadas. Así comenzó todo y, sí, aplanadas. Comenzó todo, entonces el tema era, no había alimentos en México seguros, entonces empecé a investigar y así fundé junto con otro grupo de doctores y papás y celíacos a Celmex en 2007. Vamos a cumplir 16 años. Anda, felicidades. Pero a ver, de que empezaste con el vómito y la diarrea, tu hija, que ahora ya tiene 20 años, ¿cuánto tiempo tardó en tal vez ir con el pediatra, ir con el gastro? O sea, ¿cuánto tiempo te llevó tener un diagnóstico certero? Ocho, nueve meses, porque me decían que era alérgica a los pañales, que era la comida, el tipo de comida de vivir en otro país que le caía mal. Pero hay otra cosa que me pasó a mí, que creo que estuve, ya estando en la asociación, a mí me dio una especie de epilepsia. No de que te caigas desmayada, sino una especie de desconexión. Y justo hicimos el Congreso Nacional de Enfermedad Celíaca en 2017. Y uno de los doctores, Alesio Fasano, me dijo, ¿por qué no te haces nuevamente los análisis de celiaquía? Porque ya tienes el gen de la enfermedad celíaca. Y bueno, no era epilepsia, era enfermedad celíaca no tratada. Entonces me sacaron la medicina de la epilepsia y comencé con la dieta libre de gluten y nunca más tuve un problema. Entonces puede atacar, o sea, la parte intestinal. Bueno, siempre ataca el intestino, pero la sintomatología es diferente. Ok, dime una cosa. Hablando de los pequeñitos, como tu hija empezó con temas de vómito, muchas diarreas, el pediatra no le daban, que muchas veces eso pasa con la gente. Pero también la diferencia de síntomas en otros sistemas como tú que tuviste estas ausencias o esta ausencia que hasta tuviste, si tomabas medicamento para la epilepsia, es que hubo un diagnóstico erróneo, que no tenías epilepsia. Pero regresamos con esto, querida Ceci Fonoya, presidente de asistencia al celíaco de México. Hace el MEX. Vamos con más información al regreso de una pausa. Ortoplastic, una clínica ubicada dentro del Hospital Ángeles Mosell, busca transformar y reconstruir la vida de personas con padecimientos como el cáncer, fracturas expuestas crónicas o quienes son candidatos al salvamento de extremidades, manteniendo su función, fuerza y movimiento. Conformado por un grupo de especialistas, combina la ortopedia, la cirugía plástica y la microcirugía reconstructiva, empleando diversas técnicas quirúrgicas de alta especialidad que tienen como objetivo resolver lesiones nerviosas, pérdida de tejidos y lesiones con pérdida ósea. Y esto es el manejo integral para devolver la capacidad de continuar con una vida digna. Consulta de la mano de los especialistas si eres candidato para esta intervención en hospitalesangeles.com Seguimos aquí con Ceci Fonoya, presidente de asistencia al celíaco de México, ACEAS, el MEX, acerca de la enfermedad celíaca. Y comentábamos, Ceci, que la enfermedad puede presentarse con sintomatología, pues sí intestinal, como fue con María, chiquita, vómitos, diarreas y que, bueno, muchos meses transitando con diferentes diagnósticos. Y tú con un tema de epilepsia que no es epilepsia, o sea, tuviste una ausencia. ¿Por qué se da esto? O sea, ¿qué pasa en el intestino? Que al tener gluten puede llegar al sistema nervioso central. Exactamente, o sea, empezás a tener esas carencias y, bueno, todos diferentes. El caso de Paula, mi chiquita, que imagínate, fue hace un año que el diagnóstico y nunca tuvo ningún síntoma aparente. Pero en la pandemia, la verdad, no la llevé a la pediatra, no tenía, no estaba enferma ni nada. Y el año pasado, que hago su cumpleaños, después de la pandemia, me doy cuenta que todas sus amigas son una cabeza más alta que ella. Y ahí sí me asusté. Y finalmente le hicieron todos los análisis nuevamente y todos positivos. No fue necesaria endoscopía con toma de velocidades porque todos los anticuerpos les dieron positivos. Entonces, pero después de 10 años, o sea, haciendo análisis, que a veces los análisis están negativos. En mi caso también pasó eso, los análisis de sangre. Entonces, los doctores tienen que hacer una investigación de varias cosas, análisis, genética, o sea, como un historial médico. Sí. A ver, que eso es bien importante, o sea, pueden salir falsos negativos y entonces no tienes un diagnóstico certero. ¿Cómo? O sea, ¿qué se necesita para decir si eres celíaco? O sea, tener esta integración de los síntomas, o sea, la clínica, que en tu caso sí había, pero los estudios no eran concluyentes. Exacto. Necesitas los análisis de sangre, los anticuerpos, necesitas la genética positiva y la endoscopía con biopsia de velocidades, donde chequen que las velocidades del intestino realmente estén aplanadas para saber que es enfermedad celíaca. No, bueno. Ok. Entonces, sí es… Sí es complejo. El diagnóstico es complejo. Mencionaste algo sobre el crecimiento, ¿no? Que si hay una diferencia entre sus pares, por ejemplo, de tus dos hijas, donde sí veías que no están creciendo porque no absorben bien los nutrientes. Exacto. Es la falta de crecimiento. O sea, no tienes nutrientes, no creces, generas enfermedades, es como si no comieran. Yo me acuerdo que María se decía, ¿cómo es que tiene esa panza? Como si no comiera. O sea, tienen la panza súper inflada. Y Paula no lo tenía. Entonces, hay celíacos que sí se le manifiestan y hay celíacos que no se le manifiestan de esa forma. Entonces, nuestra recomendación es, llámenos y les recomendamos un especialista que, de hecho, tenemos varios muy buenos en hacerlo. Qué bueno que lo mencionas, porque ya hay como un camino andado. Entonces, la gente que tenga duda o que tiene esta sintomatología o algo que no encuentran, pues que lo pueda saber. Dame, ¿qué puede ser? Así como de repente tú tuviste ausencias, ¿qué otro tipo de síntoma podría ser que tal vez no lo relacionas con el sistema intestinal? Dermatitis serpetiforme, está relacionada la tiroides, la diabetes. O sea, Liliana Guarona Dibner, que es la pediatra de nuestra asociación, tiene todo un estudio de niños celíacos diabéticos. También hay una relación con la diabetes, con la tiroides, la caída del pelo, o sea, que no tiene un buen pelo, que se les cae. La panza inflada también es otro síntoma. Piel seca, eso también sucede muchísimo. Bueno, el tema de los cánceres intestinales y extraintestinales. ¡Ay! Eso también va a relacionar. O sea, yo lo tuve y antes de ser diagnosticada, como sabes, o sea, tuve cáncer de riñón y esto fue hace 10 años. Y no sabemos exactamente si fue una relación por una enfermedad celíaca no diagnosticada. Y gracias a Dios, aquí estás con nosotros. Aquí estás, sí. Celebrando la vida. ¿Qué hacemos, Ceci, para tener más información y saber todo el tratamiento sería de estilo de vida o hay algo que tengas que tomar o simplemente evitar el gluten, no presentarte? Pero estoy hablando de que ni siquiera en una cocina donde alguna vez pusieron algo y no sabes si acabaron limpiando bien. Así de importante. Así de importante. Mira, lo que digo yo cuando doy las pláticas a los celíacos recién diagnosticados que se angustian muchísimo, que es una enfermedad saludable porque todo lo que podemos comer es frutas, verduras, carnes, pescado, todo natural. Lo que ya tiene un proceso es lo que nos tenemos que cuidar muchísimo porque existe la contaminación cruzada en las fábricas de alimentos. Entonces lo que recomendamos es que consuman alimentos certificados, ¿no? Que sean certificados seguros porque ahora está la moda y que muchos ponen sin gluten y es un riesgo. Nos ha pasado de personas que se enferman muchísimo con productos que le ponen sin gluten y realmente no son sin gluten. Entonces, cuidado eso en el consumo a la hora de la compra de los alimentos sin gluten y también en la casa es si cortan en una tabla donde cortar un pan de trigo, no pueden cortar un pan sin gluten. Aunque se lave. En mi casa tenemos dos. Sí, sí, se lavan, sí pueden. Tratamos de no usar de madera, ¿no? Ya que no absorba. Exacto. Una olla sí se puede lavar y se puede utilizar. Los utensilios porosos sí pueden provocar una contaminación cruzada. Ok. Es más que nada como el material poroso. Exactamente. Ok. ¿Y en un restaurante no es complicado? Sí, 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 es complicado. Nosotros también estamos certificando restaurantes donde les damos un curso, les enseñamos, les explicamos principalmente lo que es la enfermedad porque lo que pasa en los restaurantes es que muchos llegan por moda. Sí. Sí, o sea, es de moda, hay gente que va por moda y después se come un pedazo de pan. Entonces, les explicamos si sucede muchísimo y en los cursos que damos ya les hacemos entender desde el mesero hasta que lava los platos, toda la cadena del restaurante, hasta en hoteles, en la parte de room service, el riesgo de una contaminación cruzada. Entonces, se les enseña, se les da cursos, se les explica, se les toma examen y después se los certifica con un menú libre de gluten para que no haya contaminación. Ah, qué lindo. Y me imagino que la preparación también es en una zona diferente para no estar con esta contaminación cruzada como bien lo mencionas. Querida Ceci Fonoya, amigos, voy a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Estoy platicando con Ceci Fonoya, presidente de Asistencia al Celiaco de México, a Celmex, acerca del Día Internacional del Celiaco. Qué importante es escuchar de alguien que lo ha vivido todo lo que ha pasado desde los diagnósticos que han tardado, desde la diferente sintomatología, no nada más gastrointestinal, y los cuidados. Algo que me quedó duda, querida Ceci, es cómo que hay alimentos o hay productos que dicen sin gluten y sí tienen, ¿cómo les permiten? Estamos trabajando con varias entidades y empresas y además de cadenas de supermercados, ya tendrán noticias donde nosotros estamos interviniendo para poder ayudar a que la alimentación sea segura y también informando a todas estas cadenas de supermercados de que si van a entrar estos productos sin gluten sean seguros y certificados. O sea, deben de ser sin gluten porque ponen en riesgo la salud de la gente, así de simple. Sí, es una inconsciencia y hay muchos. Es que lo que no entiendo y lo tengo que decir es, ¿cómo se les permite, cuando dice sin gluten, debe de haber un registro, debe de haber un, o sea, hasta la publicidad engañosa, hasta demandados pueden ser, ¿no? Sí, 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 nosotros nos encargamos de eso, pero lamentablemente sí, hay varias empresas que lo están haciendo y nosotros lo que hicimos porque llegan los celíacos enfermos y nos dicen, comí esto. Siempre preguntamos, ¿qué comiste para ver qué te hizo daño? Y sí hay varias empresas. Ok. ¿Tienen ustedes alguna, me imagino, alguna lista de alimentos que sí, desde cosas en bolsa, empaquetados, alimentos procesados, además de todo, bueno, las recomendaciones del alimento natural, para que la gente pueda saber si ya están diagnosticados, bueno, acercarse a CELMEX, que yo creo que eso es hacer esta magnífica red de apoyo para que tengan, pues de la mano, mejores decisiones, ¿no? Que ya están checadas, estudiadas y avanzadas. Pero, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes, Ceci? Mira, tenemos una aplicación que, ahí tenemos todos los productos que están certificados y hasta escanas para ir al súper. Y los restaurantes. Y los restaurantes también. Entonces, tenemos ahora varios convenios, además internacionales, para el tema del turismo, porque nos buscan hasta de todos lados para cuando llegan a México poder ver el tema de los productos seguros. Entonces, nos pueden buscar en, bueno, mi correo electrónico que es ceciliafonoya.org.mx o en las redes sociales que se incluyen guión bajo a CELMEX o a CELMEX Asistencia al Celiaco de México en Facebook. A CELMEX. Cecilia Fonoya.org.mx. A CELMEX.org.mx. Perfecto. Para cualquier duda. Y ahí nos das todo el dato de la aplicación y de toda esta, pues esta asociación donde la asistencia puede ser muy, muy útil en personas que apenas están empezando con esto. Y antes de irme, querida Ceci, ¿qué porcentaje de la población hay con la enfermedad celíaca? El 1% de la población tiene enfermedad celíaca y el 13% tiene sensibilidad al glúteno, que es más o menos parecido. Ah, eso es lo que también teníamos dudas. Si era enfermedad celíaca o la sensibilidad, ¿qué diferencia hay? Tenemos un minutito. Que no se destruyan las vellosidades del intestino con la sensibilidad al glúteno en sí. Todavía no hay tantas investigaciones, pero la dieta es exactamente igual y los síntomas son los mismos. Y el, o sea, de toda la vida, o sea, no hay como mucho cambio, pues. No hay cambio. Entonces, es una dieta estricta libre de glúteno. Ándale, ok. Esto es importante que usted sepa y que si tiene dudas de un diagnóstico que ha transitado por especialistas, por médicos, por cambios en la talla de estos pequeños, o inflamaciones, dermatitis, hasta cuestiones del sistema nervioso central como estas ausencias, acérquese, no pierde nada. Y diabetes, ¿no? Que también estabas comentando, o algunos tipos de cáncer que, bueno, no, no, ni siquiera lo piensas, que podría ser por una cuestión de nuestro sistema inmune que nos está autoatacando. Entonces, dame tus redes de las tuyas personales o son las mismas de Acelmex. Son las mismas de Acelmex, sí. Ok. Acelmex, Acelmex. Ya está, querida Ceci. Ok. Y no se me olvida que contigo pasamos cuando fue el terremoto. Estábamos al aire, al aire. Que fue una experiencia, justo hablando de esto, hace ya algunos, algunos años. Y, ¿sabes qué? Eres la primera persona que me hizo una entrevista cuando recién fundé Acelmex en 2007. Así que, gracias. No, no, me siento muy honrada, muy honrada, querida Ceci, ahora de contar con tu amistad. Querida Ceci Fonoya, muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos. Siga disfrutando aquí en Imagen. Yo soy Etel Soriano y, por favor, para estar bien y saludable, acérquese a los expertos y cuídese. ¡Gracias!